Ahora quiero comentar, aparte de otra cosa, ya no el número de comentarios, sino que, sí, lo podemos decir, que desde que Triun ha sacado esa exclusiva el domingo, resulta ser que ahora todos los medios tienen la misma exclusiva y ninguno han citado. Y lo voy a decir desde aquí abiertamente, porque yo sé que tenemos mucha audiencia y que nos ve mucha gente y que estos programas los está viendo todo el mundo. A mí, cada vez que me contactan todos los medios, ¿vale? Por teléfono, por WhatsApp, email, yo siempre digo lo mismo, podéis utilizar lo que queráis, podéis utilizar de TeleSalceo y de mis canales lo que queráis, pero por lo menos citad la fuente, siempre, ¿vale? Por ejemplo, en los programas con Triun, si Triun está dando una información, por lo menos citarle a él. O cuando Marina ha dado una exclusiva, lo mismo, tío, han cogido exclusiva, que yo no porté de TeleSalceo, que a mí me da igual, que yo tengo mi público, que yo tengo mi audiencia y que no me vais a quitar nada. Pero, hombre, que a mí no me importa, que cojáis lo que queráis, faltaría más si yo cojo un montón de cosas de la tele. Acabamos de estar viendo ahora mismo también un truco de la tele. Pero, hombre, es que ha sido sacar Triun, eso el domingo, que es una exclusiva que le han dado a él, que la familia ya ha dejado clara, solamente que habla con él y que ahora de repente resulta ser que hay un montón de prensa digital y de medios que tienen la misma exclusiva y no es verdad. A mí me la dieron, yo la publiqué el domingo a las doce y media del mediodía, todo lo que se ha dicho. Del domingo a las doce y media del mediodía para adelante, ha tenido que salir de lo que yo dije, todo más que lo que el agua, porque fue el único que habló del tema. Es que además que fue el domingo, yo, es que hasta yo me entero el domingo por ti, porque tú sabías que esta semana íbamos a tener algo y que ibas a dar algunas exclusivas. Y yo te lo conté y te dije, no digas nada, que tú sabías lo que ibas a contar. Sí, pero algunas cosas yo no las sabía el sábado. O no, porque era muy largo, tío, esto por teléfono. Pero yo te dije, te digo, escucha, me tengo que dar este comunicado, o sea, que confío en ti de sobra, fíjate que te lo conté a ti y yo sabía que tú lo ibas a decir, que tú lo sabías. Sí, pero yo la mayoría de cosas me enteré por el vídeo. Sí, bueno, muchas cosas, es que yo también había cosas que no sabía. Y ahora me veo la misma información en el, no voy a dar nombre, pero en varios medios de comunicación digitales y en periódicos imprimidos y en tele, se ha dado la misma información de la herencia, de lo que tenía, de lo que no tenía, de los pisos que alquilaba y no os la han dado. Y lo digo muy claro, o sea, ya no sé, que no lo digo en este caso por mí porque la información no es mía, pero que si lo está contando Triumph, si os enteráis en el canal de Triumph o que os enteráis aquí por Triumph, que lo citéis, que citéis, coño, que no pasa nada, que no pasa nada, que yo cuando cojo aquí algo de Telecinco, lo pone aquí, que es de Telecinco y que yo digo siempre que me cojáis las imágenes que queráis con lo de Frank Huesta las veces que ha subido siempre. Cabe que sube Frank Huesta, se ponen a darme por culo, que cojáis lo que os dé la gana, si yo también lo voy a coger vuestro, mientras que no me deis la lata a mí, coged lo que os dé la gana, pero coño. Ahí me ha llamado mucha gente, no para este caso, no para este caso, para este no me ha llamado nadie, pero que para otro tema, coño, lo que te decía el otro día me llamó Lada, oye, tío, ¿no te importa que uses? Y parante, Axel, muchas veces, tío, ¿no te importa? Oye, no tengo problemas, sí, no tengo problemas con mis cosas. No es que te hagas eco de las informaciones normal, pero bueno, que tú sabes que lo hemos hablado, que en las últimas horas han salido, es que han salido informaciones que son tu vídeo, en medios que son medios, entiendo que importantes en España, y es que son informaciones que es que son el vídeo de Triun, y lo están vendiendo como... A ver, yo también entiendo que si un medio más grande se hace eco de mi vídeo, pero no me cita, luego la gente no vea el vídeo, porque tampoco tengo tanta repercusión, y lo que citan es a ese medio, porque entienden que a lo mejor ese medio es el que ha sacado información, ¿me entiendes? O sea, que eso es lógico también y comprensible. O sea, quiero decir, si un medio grande se hace eco, pero no nombra la fuente y tal, es normal, ¿no? Que los demás medios entiendan que ha salido de ese medio. Pero además se hace con mala leche, porque ellos saben de dónde lo sacan. O sea, aquí, y es que aquí todos los que venís siempre me encargo de recalcar por aquí vuestro nombre, vuestras redes, vuestros canales, siempre, siempre me... ¿Vale? Entonces, hombre, por favor, vamos a hacer... Y aparte que es que entra dentro del código de la buena práctica, de alguna manera. Que no pasa nada, ¿eh? Que no pasa nada. Simplemente. No, realmente. A ver, que no es una cosa que me preocupe, ¿eh? O sea, ahí está el vídeo. Lo que luego lo que... Pero a mí lo que me acordes es cuando llegan y te dicen, ¿has dicho esto que era exclusiva y esto no lo has dado tú? Mirad las horas, o sea, yo no es por decir que lo saco y yo no lo saco, sino que yo cuando pongo exclusiva, porque sé que lo voy a decir, que soy el único que lo ha dicho. Yo nunca me pongo exclusiva en ningún lado, ¿eh? Y lo dije simplemente por eso. No, pero aparte... Que luego te llegan y te digan... Es que han dicho una cosa que no es exclusiva, porque eso ya ha salido, sí. Pero es que yo lo dije a las 12 y media de mediodía y esto lo han sacado por la tarde. O sea, miradlo, ¿no? O sea, que... Esa es la diferencia. Pero no porque lo saquen otra vez. No, hombre, es que parece que... A ver, que lo que quiero decir de aquí es que... Lo importante es que se transmita. Eso sí es importante. Sí, que lo importante es que se transmita, pero que... Joder, que es como, por ejemplo, ayer cuando escuché a Belén Esteban... Ya seguimos... Ahora sigues contándome todo, ¿eh? Pero esta cosa es la que quiero decir porque ayer, por ejemplo, Belén Esteban, igual. Deja de pedir dinerito, deja de pedir dinerito desde YouTube a los periodistas que están aquí haciendo su trabajo. Vamos a ver, Belén, que estás haciendo una serie en Netflix y que Netflix se paga y Netflix vive de la mensualidad y de las suscripciones de la gente. Es que fíjate tú lo que es la ignorancia y la catetada de decir una barbaridad como esa. Estás haciendo una serie en Netflix que la gente tiene que pagar para verla. Y le estás diciendo a los periodistas que están trabajando en YouTube que no pidan dinerito. A ver, lo malo sería robar o estafar. Pedir no tiene nada de malo. Aquí aportan Visum y Superchats y Membresía es el que quiere. Pero tienes que comer de algo, ¿no? Digo yo. Es que lo que hacen es tratarnos como si fuéramos random de la calle. O sea, ellos lo que se ponen aquí es... Se ponen a ver directos con una libretita. Hay algunos que sí citan, pero la mayoría lo que hacen es... Se ponen aquí, cogen una libretita... Van sacando de aquí los datos y mañana te ves los datos que hemos dado aquí y te los ves en los programas. Como si te hubieras enterado en un vecindario o en un patio o en una pastoleta... Te voy a decir una cosa con respecto a eso. Otro medio, que esto es otro medio. Te voy a decir una cosa con respecto a eso. Hice un caso argentino, que es el caso de Micaela Roskowski, que estaba casi olvidado. Hicimos un trabajo que te cagas, que contribuyó con nosotros Borja, el forense, que estaba allí en Telecinco. Borja no está en Telecinco, pero Borja el primero que nos ha confiido. El primero que nos ha confiido fue yo, que vino para hablar del caso de Micaela Roskowski. Y luego tú fuiste el segundo que lo trajimos aquí, ¿te acuerdas o no? Lo trajimos aquí contigo. De YouTube, aquí fue el primero que... Bueno, pues el caso de Micaela Roskowski, que nosotros empezamos a moverlo. ¿Te quieres que han hablado en todos los periódicos de Argentina y siempre me han dado reconocimiento? ¿En todos? Bueno, pues no sé si te lo he contado, pero... Y en la tele. Al día siguiente que estuvo aquí Triun... Uy, Triun... Al día siguiente que estuvo aquí Borja, que lo trajiste tú, que de hecho le diste tú hasta el link. Al día siguiente me contactaron de un programa de Telecinco, no veas y cuál, y me dijeron, oye, ¿me puedes pasar el link de la charla que habéis hecho con el forense Borja Moreno? Y digo, sí, mira, toma, aquí tienes el link. Y ahora lo que le he hecho es llamarlo a él directamente y digo, bueno, vale, pues, estupendo, estupendo. Haces bien, haces bien, o sea, es la fuente de él. No, está bien, yo todo lo que sea trabajito para Borja encantado porque Borja... Claro, y Borja es la hostia, tío. Es la hostia, pero las maneras, las formas, ¿sabes? Es lo que... Pero bueno, venga, ya. Pero que te quiero decir eso, ¿no? Que yo me acuerdo que, fíjate, ¿desde cuándo saqué yo a Borja? Pues mira, te digo exactamente, más o menos por encima, pues, trabajó, no, no, se contribuyó en nuestro programa. En mayo. Le sacamos lo de Micaela. Y hicimos ese programa y cuando ese programa salió en televisión en Argentina y empezó a moverse, a mí me han dado hasta en Infoave, ¿sabes cuál es el periódico ese de Infoave? Que es súper grande. Producción es Triunar. Triunar. Me lo están diciendo ahí alguien que es una colega tuyo, ¿no? Dice... ¿Quién? No lo sé. Instinto criminal. Sí, esa isa, sí, sí. No, no es que lo pone, pone producciones triunar, no sé qué. Y me dieron hasta en la televisión, tío. O sea, yo flipando. Y aquí, sin embargo, no, aquí van a... Pues allí, tío, hasta en la televisión me dieron crédito. Yo flipando. Si te vas a sacar, pero si es que es lo que te digo. Si nosotros nos hacemos eco de noticias de ellos, coño, pues, trata a la gente con respeto y este es otro medio. Y como cuando coges algo de otro programa de radio o cuando coges algo de otro programa de la tele o de otro medio digital, pues, si tal, no te vas a ir. No, la gente que ponga en el buscador Micaela Reuskowski y verá cómo todo lo que sale en la noticia, el periódico en el que salga desde mayo para acá, siempre dicen el documental de Triunar, siempre, hablando del documental en todos los periódicos. Claro, hombre. Que siempre manda al crédito, la verdad. Es que es un trabajo. Vale, perdona por la interrupción, ¿eh? Sí, vamos, naturalmente. Pues nada, eso es lo que estábamos diciendo, que él no tenía pensamiento de ir a Tailandia, ¿no? Su pensamiento era de ir a Formentera o, por lo menos, él no comunica a nadie. Esa es la imagen. En el muelle de... Es la misma ropa que lleva en la moto. Esa... Y ahora te me conté una cosa que no la conté en el vídeo y te dije... Y luego se lo dije a Samira, Dios, que Samira, se me ha olvidado decir esto que me contaste. Tío, es que son muchas cosas. Edwin perdió 12 kilos en el último mes y medio. Se puso a dieta, empezó a tomar suplementos, empezó a hacer deporte, empezó a hacer boxeo. En el último mes y medio... A ver, que estaba cascaete para 44 años, ¿eh? Por el último mes y medio he perdido 12 kilos. O sea, se... Empezó a prepararse físicamente. Estaría preocupándose por su imagen y aparte se... Yo creo, no sé si... Pero a mí me da la impresión de que se acababa de poner pelo. Nunca me lo han dicho, ¿eh? O sea, si hubiera dicho eso, me lo hubieran dicho. No, te digo porque me han dicho lo del peso. No es relevante. No, pero que si se hubiera puesto el pelo, me lo hubieran dicho porque me han dicho lo del peso. O sea, me han dicho, no. Fíjate que en el último mes o mes y medio perdió 12 kilos, empezó a tomar suplementos. Que incluso le diríamos, Chicho, no tomes eso, que es malo. Deja ya no sé qué y hace pesa y hace boxeo. 12 kilos perdió en el último mes y pico. Pues tiene las fotos y eso, la apariencia de... A lo mejor no, a lo mejor tú cortes así y, ¿sabes? Pero tiene la pinta de que te acabas de hacer lo del pelo, de ponerte el pelo. De que estás recién hecho. Eso no me lo han dicho. Lo que sí me han dicho es eso, ¿no? Que incluso perdió 12 kilos y que se le veía muy eso, ¿no? Que estaban preocupándose más por su físico. O sea, que estaba yo, que estaba súper bien el hombre, ¿no? Que estaba súper ilusionado, ¿no? Te voy a poner un vídeo que me acabas de mandar mientras que... Mientras que estamos ahora aquí en directo. No sé si te has dado cuenta que estaba por aquí. Yo toqueteando algunas cosas y es que estaba intentando... Te he visto por ahí moviendo, sí. Que no se me cayera el directo mientras cabría esto. A ver, es un vídeo que me han mandado de la televisión... El CHV. CHV, no sé si esto es Chile o Colombia o qué. Pero hablan de denuncias en Chile por mala práctica. Entiendo que esto te lo han desmentido. Claro. A ver si saben, yo no lo he dicho. Edwin Arrieta es el cirujano plástico colombiano que fue brutalmente asesinado en Tailandia y desde hace años que viajaba regularmente aquí hasta Chile para realizar procedimientos estéticos. Me gusta el acento chileno, tío. Una serie de denuncias de mujeres que acusan mala praxis en sus procedimientos. Su historia ya era noticia global. Edwin Arrieta, el cirujano plástico que fue asesinado hace unos días en Tailandia, comenzó a ser recordado por cientos de pacientes en redes sociales. Y Chile no fue la excepción. Sin embargo, el recuerdo de al menos seis mujeres iba enfocado en sus malas prácticas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan mis pacientes, mis chiquillas? No, perdón, está la denuncia. Ah, no, digo que lo ve el vídeo, que yo a este hombre lo he visto en vídeos. Ah, sí, claro. Este médico, según información de la prensa internacional, se movía entre Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Este último, un destino recurrente en el que realizaba a sus pacientes liposculturas y abdominoplastías, principalmente en Viña del Mar y Santiago. Allí tuvo un socio en una clínica que esta semana entregó un testimonio al programa Español 4 al Día, que dio un vuelco. Vale, ya está la fuente. Venga. ¿Ves lo que te estoy diciendo? O sea, no hay denuncia. Y ahora te voy a decir otra cosa. Mira, muchas veces, y esto sí es cierto, muchas veces hacen cirugías prácticas y ahora te hablo de un caso personal, una persona que yo conozco concretamente, y no es por defender a Viña mucho menos, sino que en mi caso es que tengo un caso personal que se hizo eso, una abdominoplastia. Una abdominoplastia es que te quitan la piel sobrante. Normalmente se suelen hacer mucho las mujeres que han parido varias veces y se te cae la piel así muy flácida. Bueno, pues esta persona que te comento se la hizo por eso. Era una buena clínica, pero el médico le dijo, no puedes hacer esfuerzos, no puedes tomar el sol, tienes que hacer no sé qué. Ella no llevó a cabo todas las recomendaciones que le dio el médico, se le infectó la herida y luego la cicatriz no le quedó como le tenía que haber quedado. O sea, quiero decir, muchas veces no quedan las cosas como tienen que quedar porque tú no te cuidas como te tienes que cuidar. Que otras veces, no, otras veces hay veces que, oye, que es un médico que puede meter la pata y operarte malamente, ese, y montones de médicos. Aquí la cuestión es, ¿cuántas denuncias han salido en televisión? Porque salga diciendo uno, me dejó malamente, o me dejó bien, o me dejó de esta manera, mirad, o me dejó de aquella, ¿me entiendes o no? ¿Cuántas denuncias han salido? Un socio random que salió en cuatro diciendo que era socio, pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde está ese socio? La noticia es cuatro. Cuatro. Ya, ya, pues, bueno. Cuatro fue la que dijo que tenía una tarjeta de 25.000 euros, cuatro fue la que dijo que tenía, que estaba en la cárcel de Surataní, y se fueron en ferry, o sea, sí que le ha sacado cuatro, ¿no? O sea, que... Con 80.000 pavos. Con 80.000 pavos, en fin. Quería convencer a, porque era el mismo periodista, a Bill Joker de que había sido acidental a muerte, insistía, no es que ha sido acidental, no es que ha sido acidental, pero está seguro que no ha sido acidental. No he visto un caso en el que haya habido tantos inventos de titulares, ¿eh? Y tantos inventos de titulares. Es que ese caso no lo he tratado yo, pero es tremendo la de titulares y la de noticias, ¿sabes? Como es un caso que ha vendido mucho, pues hay que sacar, y hay que sacar, y hay que sacar, pues si no lo hay, pues me lo invento. A mí lo que me gusta de saber cuando la gente, porque también me dicen por el chano, es que se contradice la familia, ¿pero en qué? O sea, ¿qué testimonio ha dado la familia en la que hasta ahora se haya contradicho? Porque estáis hablando que se contradicen con las informaciones que da la prensa, ¿me entendéis o no? Es que yo no puedo decir una persona se contradice porque cuatro ha dicho qué. O sea, no. Eso no, eso es absurdo. O sea, es que como cuatro dijo que tenía una tarjeta de 25.000 dólares, ¿por qué ahora no la tiene? Más manda el email, más manda el email estando nosotros hablando de esto, cuando tú has dicho lo de no tiene ninguna denuncia, así que ya no, más manda el email, no es que mira, es que en Chile, y yo lo digo, pues me ha escrito alguien de Chile que me va a mandar de repente algo, oye, ojo, ¿sabes? Algún registro, alguna noticia, y ahora me sale una noticia en Chile, pero que la fuente es cuatro, de la tele de España de cuatro. Pero, en fin, ¿por dónde iba? Chile, Chile, que la clínica está en Chile, si estás aquí a cuatro a buscar la fuente de información. O sea, es como si un médico de aquí de Madrid, yo me voy a Italia para que me dé la información de Madrid. Si tú estás en Chile, pues simplemente mira a ver en el registro si hay alguna denuncia. O voy a hablar con esas mujeres. O voy a hablar con esas mujeres, no, pero es que... Bueno, que te enseñen y no me guste. No, incluso no sea una denuncia, que te enseñen y me guste. Yo fui a Edwin tardía, mira, tal hora, tal, yo luego fui y me quejé, mira, le dije esto, pero es que no tiene ni eso, que eso sería una labor periodística, eso sí tiene, te podría tener un, digamos, un peso periodístico, que yo no digo que no exista, o sea, que yo no digo que no pueda existir, pero, coño, si existe, ve y te lo curras, vete, busca a estas mujeres, habla con ellas, que te saquen, oye, mira, me operó tardía, fue furanito de tal, me operó en tal lado, y ahora qué, cuando no salen es por algo, o sea, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Pero que pueda haberla, claro que pueda haberla, seguramente, Edwin tiene alguna persona a la que operó y no quedó bien, probablemente, pero también hay que ver cómo la trató, porque yo me enteré de un caso que tuvo un problema y a esa mujer le puso, por culpa de ella, y a esa mujer le puso su enfermera personal para que fuera a curarla a su casa, para que tal y cual, porque se la había abierto los puntos, o sea, yo me entero de cosas, yo sé más cosas de Edwin que no voy contando, pero aún así, quiero decir, Edwin también operaba a chiquillos que no podían, que no tenían recursos económicos quemados, porque él decía que venía de una familia pobre y que sabía lo que era eso, y les ayudaba, o sea, eso no lo voy contando, sin embargo, lo hacía, ¿no? O sea, es que... Pero, mira, me han echado una pregunta en el chat, a ver si tú sabes responderla. ¿Tú crees que la familia va a demandar a medios que se hayan inventado noticias? Creo que no. ¿Sabes por qué? Porque se tendrían que volver locos, ¿no? O sea, por cualquiera. Te dicen una cosa y esto a lo mejor la gente no lo va a llegar a entender. La familia es tan religiosa, pero tan religiosa, que lo único que quieren es darle sepultura a Edwin y que esto acabe y que se juzgue a Daniel, punto, no, no quieren problemas, no quieren... No, o sea, la familia no va a denunciar, no creo que denuncie a nadie, no creo que se metan en sus perenales. No, la familia no... Los padres son súper religiosos, súper... De verdad, yo no te puedo contar cosas íntimas porque no me voy a meter en esos rollos porque me han contado cosas que no voy a contar, ¿no? Pero te puedo garantizar que si supierais, si la gente conociese lo que yo conozco, dirías, hostia, no me jodas. O sea, que yo creo que no van a denunciar. Oye, igual luego mañana va un abogado, les plantea algo, pero que su mente no está puesta en denunciar a nadie, te lo hubiera dicho la chica esta, Vicky, ¿no? Samira, Samira, Samira. No, pero Vicky era abogada, ¿no? Y esta también. Y además esta es abogada de muchos humanos. Sí, pero claro, es que tú dices, ¿a cuál empiezas a meterle mano, ¿no? ¿A cuál empiezas? Entonces, la familia lo que quiere es desmentir y aclarar. Entonces, estas informaciones que está dando Triumph y estos vídeos que está subiendo Triumph en su canal, lo que sí es muy importante que los difundáis mucho, los compartáis mucho, los compartáis en vuestras redes sociales, en Facebook también, que se mueve mucho, en todos sitios, ¿vale? ¿Por dónde íbamos, Rey?